Estamos felices de tenerte en un segmento más de Aprendiendo con Patitas. Hoy aprenderemos acerca de los derechos de los animales. Los animales, así como los humanos, son seres vivos. Como nosotros, ellos también tienen derechos. Algunos de sus derechos son Derecho a la vida Derecho a ser respetados Derecho a la conservación de su especie Y especialmente, derecho a la protección por parte de las personas. Para contribuir a respetar los derechos de los animales, debemos evitar comprar animales silvestres. Tener como mascota solamente especies domesticadas de animales. Ser compasivos con los animales de ciudad y adoptarlos. Gracias por tu atención. Recuerda poner en práctica y compartir lo que hoy aprendiste aquí. Y así siempre respetar los derechos de los animales. Proani, educando Honduras a través de los animales. La grandeza de una nación y su progreso moral Pueden ser juzgados por la manera en que se trata a sus animales. Mahatma Gandhi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!